Supervisa servicios médicos en Tulum. El gobierno de Quintana Roo, a través de su cuenta oficial, informa que la gobernadora Mara Lezama visitó las unidades de servicios médicos móviles Salud para Todos, instaladas en Tulum. Durante su recorrido, interactuó directamente con la ciudadanía y verificó la calidad de los servicios ofrecidos especialmente después del paso del huracán Beryl. Destacó la gratitud de estos servicios y reiteró el compromiso del gobierno humanista con la salud de todos. Noticieros Teleurban